¿Qué hubo las veces, costeñosaurio? Dime quién es el cavernícola más cruel y más sanguinario de Piedra Gómez. ¡Hunga, hunga, mami! ¿Quién? ¡Puera el más sanguinario de todos! ¡Eso es! Vamos a... A ver eso, mi capeta cubano. Dime quién es el cavernícola más sanguinario, más cruel y más sanguinario de Piedra Gómez. Pues claro que yo, abogado, abogado. A ver, usuario. Dime quién es el cavernícola más cruel y más sanguinario de Piedra Gómez. ¡Romperé la nariz! ¡Oye, oye, oye! ¿No se golpea una mujer? ¿Eso es una mujer? ¡Se acabó! ¡Paren todos! ¡Paren ya, ya ya mismo, carajo! ¡Escuchen bien todos! ¡Tengo ansiedad! ¡Ya es Navidad, poladipéciles! ¡Feliz Navidad! En una noche tan solitaria como lo avivó... Vamos a recoger los huevitos. ¡Hija de tu amarre gallina! No te vayas a romper del huevote que aventa... ¡Ah! ¡Ah! ¿Te caíste? ¡No, me bajé a llorar! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡No te pierdas nuestra nueva película, El Reno Loco 2, que sale este verano! ¡Échale un vistazo! ¡Otro no yo! ¡Oh, sí! ¡Allá vamos! Pronto lo encontraremos. ¡Tendré que llamar a la ambulancia! ¡El Reno Loco 2! ¡Y rana! ¡Reya! ¡No, te gané! ¡Nyaka, nyaka! ¡Rodolfo, ¿estás bien? ¡Ello pese gato! Compártelo con tus familiares y con tu pareja. Y luego me la prestas para vamos a su... ¡Rodolfo! ¡No, bueno, ya, ya, perdón, ya! ¡Disfruten la película! ¡Wabau! ¡No, güey! ¡Por qué, papita! ¡Por qué, papita! Es que fui al banco y había mucha fila. ¡Por qué, papita! ¡Aquí a una chave! ¡Déjame hablar! Oye, mi amor, ¿y si vemos la de los patos? Eh, no sé. Por estas épocas navireñas, yo diría que veamos la del Grinch. Bueno, bueno, está bien. Vamos a ver el Grinch. Y de hecho es mi película favorita navideña. ¡Espera, amor! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Ay, qué bonitos paisajes! ¿Pero quién está cantando? ¿Qué? ¡Pues mate! ¡Miren eso! Oigan, ¿y a ustedes no les pasa qué huevi guavo? ¡Aquí viene! Oye, Foxy. ¿Por qué estás tan pequeño? Yo qué sé. ¿Por qué estás tan gordo? ¡Oye, pajarraco! ¿Qué crees? ¡Ah, Rodolfo! ¡Me das un susto! ¿Ahora qué quieres? Se me ha ocurrido una maravillosa idea. ¿Hay otra idea tuya? ¿Ahora qué? Ya ves que viene nuestra secuela, El Renoloco 2. Pues tuve la tarea de comentar en cualquier lado en TikTok. Ajá. Ajá. ¿Y te acuerdas cuando todo mundo se puso a comentar cosas sobre el influencer Rubén? Escarabajo azul. ¿Influencer? Pues ¿por qué no hacer la mejor idea? Que todos comenten en cualquier video que diga nuestra nueva película que diga... El Renoloco 2. 12 de junio. Solo en YouTube. Rodolfo. Es una pésima idea. No va a funcionar. ¡Ay, ándale! Es una buena idea. No va a funcionar. Créeme. Sí va a funcionar. Ya verás. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Pajarraco! Sí funcionará! Ya verás. Eso espero. Es que Rodolfo, eso es spam. No, ¿tú qué vas a saber si no sabes que el spam es cuando las chicas te masajen por la espalda y luego te preparan un final feliz? ¡El spam! ¡No! ¡El spam, Rodolfo! ¿Sabes lo que eso significa? Pues si es con M, no, no lo sé. Pero admitámoslo, nadie quiere saber qué es el spam. ¿Ah, sí? Pues bien, chicos, el spam es un término en la que... ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! Sí, señor, muchos acabaremos en la basura. ¿Hay algo en forma de dinosaurio? No seas tonto, todos están en sus cajas. Pero hay unas grandes. Miren, ahí hay una más chiquita. Miren. ¿Eh? ¿No es linda mi novia? ¿No es linda? Es muy linda. ¿Te has vuelto loco? ¡Esta chica es mía! ¡Lía! ¡Ay! ¡Hola, Freddy! ¿Cómo estás? Fíjate que tengo una idea muy buena para mejorar la pizzería. Mía, ¿qué te parece si aparte de pizzas vendemos hamburguesas? Hay muchas personas que les gustan las hamburguesas y yo creo que sí es una muy buena idea. Oye, ¿dónde vas? ¿Eh? Oye, ¿qué te parece mi idea? ¿Te gusta? ¿Es cierto que tú andas diciendo que tú y yo nos agarramos de besos en la boca? Yo, yo no dije nada. ¿No? Entonces hay que cuidarnos porque ya nos vieron. Ah, sí. Pero tú fuiste el... ¿Cómo iba diciendo? Yo fui un peluche abandonado por muchos. Entonces decidí... Entonces tú... ¡Oh, déjame hablar, pues! ¡Por eso! ¿Tú fuiste el que secuestró al burro de Shrek? ¡Sí, sí! Sí, fui yo. Hola, hoy vengo a quejar. Estos tres tenían su oportunidad de la secuela, pero... En vez de ellos... ¡Pusieron a esto! ¿Un insecto bailarín? Oye tú, así no se mueve el cuchi-cuchi. Pero es lo único que sé hacer. Mira, aprende y sacude tu cuerpo. ¡Sí, señor! ¡Hola! Soy un pasado. ¿Era un pasado? ¡Sí! ¡Un pasado! ¡Vas a dormir! ¡Uy, muerga noche! ¡Estoy aburrida! ¡Jovemos humo! ¡No, que me querías matar hace un minuto! ¡Decídete! Y aquí está la roca que parece una roca. ¡Eh! Que parece una cara de roca. ¿Una roca? Que parece una cara de roca. Que parece una roca. Que parece una cara de roca. Que parece una caca. Que parece una chota. Que parece de roca. ¿Qué parece una roca? No, es por quinta vez. No es una Coca-Cola. Oye, Taza, tenemos que grabar el proyecto, el video, viejo. Así que no lo vayas a grabar a ver... No te pases de ver... Taza, lo tienes que grabar. No, mames, no, ya no graben nada. ¿Qué haces con ese venado en tu cofre? ¿Qué? ¡Eso no fue mi culpa! ¡El ciervo salió corriendo enfrente de mi camioneta! ¿Dónde? ¿En la carretera? La cua. ¡Qué bonita cola tienes! ¿Tú qué me andas viendo la cola? Pues es que se te cayó. ¡Ay, mi cola! A mí la cola me sirve para saber pa' dónde voy. O sea que decides con la cola. Pues por eso te va como te va. No, tarado. Me da dirección. Y ahora sin la cola, pues, me voy a confundir. ¿Ah, sí? A ver, corre pa' allá. No, pues sí, ya vale. ¡Me cortó mucho un flambazo! ¡Puedo irme, puedo irme! ¡Puedo irme, puedo irme!